La Policía Subzona Bolívar Nº 2 y la Secretaría de Gestión de Riesgos de la Provincia de Bolívar realizaron una vinculación con estudiantes de la Unidad Educativa García de la Parroquia de Guanujo con la finalidad de fomentar algunas medidas preventivas en caso de falsas alarmas. Así lo indica la directora de este Centro de Educación. Es aprender cómo nosotros debemos comportarnos en un momento de que tengamos una alarma de una bomba porque la comunidad ecuatoriana está viviendo los nuevos tiempos y estamos introduciendo una nueva palabra a nuestro diccionario que es los ataques de los terroristas, estamos viviendo en una sociedad insegura y no estamos preparados. Como parte principal de la institución siempre queremos precautelar la seguridad de los niños y por ende de los padres que tengan la confianza de que en la institución se está haciendo todo lo que está a nuestro alcance para conservar esa tranquilidad y esa paz, sobre todo en los padres cuando el niño está dentro de la institución. Ellos confían la seguridad y queremos nosotros seguir trabajando, aprendiendo también, capacitándonos y haciendo estos trabajos en conjunto con las instituciones pertinentes, como es el caso de gestión de riesgos y con la Policía Nacional que está teniendo una muy buena iniciativa de darnos estas capacitaciones. A través de los títeres se busca fomentar algunas medidas preventivas en la niñez, se da a conocer. Como adultos, como padres, como responsables, una mayor responsabilidad de decir y tomar esto con seriedad y con disciplina porque hay que prepararnos, tenemos que prepararnos. Inicialmente vamos a cometer muchos errores obviamente porque es un término desconocido, es una sociedad que vivimos en paz y tenemos un defecto que es terrible, Angelito, el tener el abuso de confianza de que nunca me va a pasar, que nunca va a suceder esto en nuestra ciudad pequeña, que nunca vamos a estar en estos sustos, pero eso no indica de que no podemos prepararnos, tenemos que estar preparados. Paquito, el policía, fue el principal personaje de esta vinculación. Hoy tenemos la presencia del amigo Paquito Policía que les gusta a los niños para que a través de él los niños puedan aprender, no con el afán de alarmarles, sino más bien con el afán de conocer y prepararnos. Nosotros los adultos a veces nos asustamos más que los niños y debemos estar preparados. Esa fue la iniciativa por la que hace unos días atrás, como usted ha de haber sabido, ya hubo amenaza de bomba en dos colegios de la capital y eso me motivó a mí de buscar las alternativas de estar preparados, de conocer, de saber qué podemos hacer. Luego de esta preparación con los pequeños vamos a llamar y trabajar con los padres, que es la parte fundamental de nuestra institución, trabajar con los padres, porque vamos a hacerlo con ellos, porque ellos necesitan estar tranquilos y también prepararse, también tienen que saber cómo proceder y cómo tranquilizar al niño. Informa Ángel García.